¡Suscríbete al canal! 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 Con mi equipo, con todo mi crew Otra vez después de esta cuarentena tan larga Que locura que esta sea la nueva realidad No le quiero llamar así Quiero regresar a que la realidad sea la realidad Pero bueno, que rico que podamos comunicarnos, conectarnos Y que pueda cantarles esta noche a través de este show online Oh yeah, oh yeah Me agrada, me emociona Y quiero decirles que esta canción Es de las primeras canciones que hice en Colombia Y la verdad es que le quiero mandar un abrazo muy fuerte a Bull Nene A Chacal, a Johan, a Rolo A todo el convito de Colombia Y decirles a todas las señoras en casita Y a todas las mujeres comprometidas Que no digan nada Oh shit Yo sé bien, esta noche tú me quieres ver No importa que tú estés con él Tú solo apagarás el cel y conmigo verás el amanecer Terminaremos juntos en mi cuarto esta noche es de los dos Como queríamos Como queríamos Dice Lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de eso no sepa nada No digas nada Y lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de eso no sepa nada No digas nada Tres de la mañana y solo yo quiero ver Como tu vestido se comienza a caer Como el tiempo es oro no se puede perder Dime que vas a hacer que así va amanecer Solo te estoy dando más felicidad Por eso me buscas, siempre quieres más Al final conmigo tú te quisieras quedar Dices que soy tu debilidad Yo sé bien Esta noche tú me quieres ver No importa que tú estés con él Como dice Y el calcito Y lo necesitaba Y la noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de eso no sepa nada Dice Solo tú y yo Perdámonos Si hagamos que la noche olvide el reloj Tú quieres lo mismo mami dime si no Que nadie se entere de lo que aquí pasó Solo te estoy dando más felicidad Por eso me buscas, siempre quieres más Al final conmigo tú te quisieras quedar Dices que soy tu debilidad Yo sé bien Yo sé bien Esta noche tú me quieres ver No importa que tú estés con él Tú solo apagarás el cel y conmigo verás el amanecer Terminaremos juntos en mi cuarto Esta noche es de los dos ¿Cómo? Como queríamos Y dice Lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de eso no sepa nada No digas nada Y lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de eso no sepa nada No digas nada No digas nada Yeah, yeah Que se me ve Yo voy en donde vi Dímelo, rolo Boom, nene Infinity Music ¿Cómo dice? Nos fuimos Vámonos, nos fuimos Esto, los dos lo sabemos Dice Dile a tu nuevo novio que volví Que regresó su pensadilla Que por un tiempo desaparecí Pero que el campeón quiere su silla Qué ganas de volverte a ver Dice Repetir todas las cosas que hicimos Revivir todo lo que un día fuimos Y por actuar bien me decías que no Los dos sabemos Que si nos vemos Terminaremos perdiendo el control Sin hablarnos Sin tenernos Sigue sintiendo que el amor no murió Los dos lo sabemos Que si nos vemos Terminaremos haciendo el amor Sin frenarnos Sin detenernos Y por actuar bien me dices que no Yo solo tengo una pregunta Yes Ay ¿Cómo se la están gozando el calcita? Brr Dice Bailándote vi Eras la más bonita entre tus amigas Yo me acerqué Te invité un trago Estaba gustándote Solo noté Nos conectamos Nos conectamos Y toda la noche Contigo bailé Jamás la olvidaré Mi cama y yo Nos preguntamos Si después de esta noche Tú quieres volver Pa' conocer un poco más Que tu nombre Yeah Mi cama y yo Nos preguntamos Si después de esta noche Tú quieres volver Pa' conocer un poco más Que tu nombre Yeah Yo solo me acuerdo de algo Y es que tú que estás viendo esto Anoche soñé contigo Y sí Puede que sea raro para ti Que soy del teléfono Y que sea yo Te preguntarás ¿Qué tengo que decirte? Contestaste Querías escuchar mi voz Imagínate Me desperté Pensándote llamé Al parecer Nunca te olvidaré Y quería contarte Anoche soñé contigo En algún lugar Haciéndote el amor Te escuché gritar Que tu cuerpo era mío Pensándote hasta dormido Sigo extrañando tu calor Sigo extrañando tu calor Sigo extrañando tu calor Anoche soñé contigo En algún lugar Haciéndote el amor Escuché gritar Que tu cuerpo era mío Pensándote hasta dormido Sigo extrañando tu calor Sigo extrañando tu calor Tu calor Tu calor Y ya Hemos llegado a esta parte tan especial del show Que tiene toda la buena vibrita Me siento en casa Me siento con ustedes Ahí donde quiera que estén Qué rico estar compartiendo este momento Poder cantarles Me emociona mucho Después de tantos meses en cuarentena Y les quiero compartir Mi misión en la vida Y mi misión en la vida es Traer la buena vibra Multiplicar la buena vibra A donde sea que vaya En donde sea que esté Con todo Con palabras Con acciones Con Con todo lo que se pueda Y esta canción La hicimos con base en eso Pensando en que queríamos Dar este mensaje Así que espero que disfruten De esta Bella canción Que Tiene la buena vibra Mami Mitsu en la guitarra Duro Briz Baby yo siento algo contigo Que la vida me equilibra Estamos locos los dos Tenemos la misma vibra Tú eres mi ángel guardián Que de lo malo me libra Estamos locos los dos Tenemos la buena vibra Que hablen Que digan Tenemos la misma vibra Que hablen Que digan Tenemos la buena vibra Que hablen Que digan Tenemos la misma vibra Que hablen Que digan Tenemos la buena vibra La energía no llega por libras Conmigo tú te sientes viva Estamos cool Nada nos derriba No llenes Pero vamos Al muelle Deja que tu boca Me estrelle Baby yo me acoplo A tus leyes Tú eres la pinaca De este pop No llenes No llenes Pero vamos Al muelle Deja que tu boca Me estrelle Baby yo me acoplo A tus leyes Tú eres la pinaca De este pop Que hablen Que digan Tenemos la misma vibra Que hablen Que digan Tenemos la buena vibra Que hablen Que digan Que digan Tenemos la misma vibra Que hablen Que digan Que digan Baby yo siento algo contigo Que la vida me equilibra Estamos locos los dos Tenemos la misma vibra Tú eres mi ángel guardián Que de lo malo Que de lo malo me libra Estamos locos los dos Tenemos la buena vibra Es verdad Y ahora quiero viajar en el tiempo Con ustedes y con Minzu Regresar al principio de todo esto Donde todo empezó Cuando todo nació Donde comenzó el sueño Donde arrancó Agradecerles por este momento Y por haber llegado hasta aquí conmigo Llegué aquí sin pensar Que de tu mano iba a volar Antes de tropezar Llegaste tú y me hiciste cambiar Y es por ti Y es por ti Que pude ver Que de tu risa nacería mi fe Y es por ti Que volví a creer Y entonces pude entender Si me das tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor Si escucho cerca tu voz Desaparecerá todo el temor Ya no hay miedo de seguir Siempre juntos hasta el fin Si me das tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor Lo que es amor Ya Ok, vamos a bailar Y esta noche yo le pongo a improvisar Un poquito Sabes tú muy bien que con nadie yo compito Y baby, este pro no lo repito Y, ey, ya no puedo más Esta gruta soledad Y esta sociedad No me deja respirar Ey, vamos a cambiar Mal humor por libertad Hoy hay que celebrar Esta noche es especial Sube el volumen de tu risa mi niña Prepararé dos tragos de diversión Está prohibido no gritar de alegría Oh, 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 oh Ven a bailar La fiesta comenzó Quiero gritar Hasta que salga el sol Y terminar En una habitación Y hacernos oh, 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 oh En un segundo Vamos a cambiar el mundo Tú y yo Y todos juntos Vamos a cantar esta canción Oh, 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 oh Ven a bailar La fiesta comenzó Quiero gritar Hasta que salga el sol Y terminar En una habitación Y hacernos oh, 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 oh Yeah Y ahora quiero que juntos nos vayamos a los cincuentas Para ser más específicos, los cincuenta y cincos de la suerte Y dice, todo empezó justo cuando te vi Supe que no iba a dejarte ir Me miraste sin pensar, te volviste tan especial De mis sueños te escapaste tan perfecta como nadie Sentir que esa vez fue tan real Y de repente fue suficiente un beso para amar Quiero tenerte siempre a mi lado y juntos caminar Oh, sé que en nuestra historia nunca habrá un final No hay nada más, solo tú y yo ¡Qué rica noche! Un saludo fuerte a todos los que están escuchando este acústico Este show, mucho amor y mucha buena vida Y dice Y de repente fue suficiente un beso para amar Quiero tenerte siempre a mi lado y juntos caminar Oh, sé que en nuestra historia nunca habrá un final No hay nada más, solo tú y yo En mis sueños te encontraba No quería despertar Poco a poco dejé de creer Que un día te iba a conocer No entendía los motivos No tenía tanta gente soledad Un camino sin destino, sin más Justo a punto de perder la fe Y cuando menos lo esperaba Te encontré Tú eres lo que hacía falta en mí Eres lo que encontré y nunca pedí Sin ti a mi lado no podré seguir Tú sonríes y descubro un mundo nuevo Un mundo nuevo Contigo puedo Contigo puedo Contigo puedo Y vamos a acercarnos al tiempo presente Con esto que dice Yo sé Yo sé bien Yo sé bien Esta noche tú me quieres ver No importa que tú estés con él Tú solo pagarás el cel Y conmigo verás el amanecer Terminaremos juntos en mi cuarto Esta noche es de los dos Como queríamos Y dice Lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de esto no sepa nada No digas nada Y lo necesitaba Esta noche todavía no acaba Esperemos juntos la madrugada Que tu novio de esto no sepa nada No digas nada Ay Yeah Yeah Oh 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 Yeah Hey Uh Uh Uh, papi, dame otra vueltita de esta que está muy rico Tírame otra vuelta Eso te ve ¿A qué vas a hacer? ¿A qué vas a caer? Tu vida no es como la mía Siento que algo quiere separar tu risa de mí Tus labios conmigo Y es difícil, baby Porque siempre estamos de hotel en hotel No te veo en casa, te veo en el cóctel Sé cuántos cumpleaños, mami Yo falté Intenté dártelo todo, pero te fallé Quédate conmigo hasta que salga el sol Eres fría, pero estás bañada en sudor Dime que me quieres Dime que me quieres No quiero otras mujeres Porque cuando me faltas, Sofía Siempre son sábanas frías Copas vacías de allí Busco en otras lo que no encontraré Cuando me faltas, Sofía Siempre son sábanas frías Copas vacías de allí Busco en otras lo que no encontraré Sofía Tortura pensarte y no poder tocarte Cuando estás sola Miras mis fotos y lees mis mensajes Y sé que piensas en mí Como yo en ti Eres para mí Aunque estemos separados Usted ve en Medellín En los magazines En todas partes Menos a mi lado Quédate conmigo hasta que salga el sol Y eres fría, pero estás bañada en sudor Dime que me quieres No quiero otras mujeres Porque cuando me faltas, Sofía Siempre son sábanas frías Copas vacías de allí Busco en otras lo que no encontraré Quédate conmigo hasta que salga el sol Pero es fría, pero estás bañada en sudor Dime que me quieres Dime que me quieres Muchas gracias Dice Estar aquí como el marioní Es un día You're my baby ¿Cómo pretendes? Volver y que caiga de nuevo Cuando ni una palabra te creo No quiero de tus enredos Dímelo, GZ Déjame decirte Que ahora eres tú la que está triste Baby, tu tiempo ya lo perdiste Vete por donde mismo viniste Girl Yo no necesito discusiones No quiero saber de mal de amores Se acabaron todas las falsas ilusiones No existe, ya te fuiste Ya Yo no necesito discusiones ¿Cómo dices? No quiero saber de mal de amores Dímelo, GZ Se acabaron todas las falsas ilusiones No existe, ya te fuiste Ya Todo ha cambiado Ya no quieres amor de a poquito Si algo estoy claro Es que no te necesito Insisto Que soltero se pasa más rico Ahora en el DF Ganeando con los chulitos No llames más No hay acuerdos No hay negociaciones No vale la pena Que sigamos hablando de amor Acuérdate que el cielo te subí Y te traté como a ninguna Tantas oportunidades que te di Y no aprovechas de ni una Yo no necesito discusiones No quiero saber de mal de amores Se acabaron todas las falsas ilusiones No existe, ya te fuiste Ya Yo no necesito discusiones No quiero saber de mal de amores Se acabaron todas las falsas ilusiones No existe, ya te fuiste Ya Te tú la que la llama Apagó Y ahora este juego no está a tu favor No importa la manera en que te trate Veniré jugando a toda la paz Ahora te conviene Pero esta tarde no me tiene Es malo que tú quieres y no te quieren Tu falsedad me volvió Ahora todo terminó Pensando que yo era el peor Gracias a ti No hay acuerdos, no hay negociaciones No vale la pena Que sigamos hablando de amor Dice Yo no necesito discusiones No quiero saber de mal de amores Se acabaron todas las falsas ilusiones No existe, ya te fuiste Ya Yo no necesito discusiones No quiero saber de mal de amores Se acabaron todas las falsas ilusiones No existe, ya te fuiste Ya Volver y que caiga de nuevo Cuando ni una palabra te creo No quiero de tus enredos No Muy duro Qué rico se siente esta noche Qué emoción, qué emoción Volver a pisar los escenarios Y estar aquí Cantándoles esta bella noche Estoy muy feliz Y agradecido Y qué rico Muchas gracias a Getty Muchas gracias a Warren Mi disquera Por el amor Por el apoyo Siempre Y sigamos disfrutando Esta bella noche Suéltame la DJ ¿Quién quiere que la rumba siga? Oh shit Nos fuimos No sé cuántas botellas llevamos Oh no En la disco Qué bien la pasamos Por la cuenta No nos preocupamos Los problemas atrás Los dejamos Y con el próximo tequila Estoy borracho Otra vez Me siento perdido Y tengo el mundo al revés Estoy borracho Otra vez Y sigo llamando Aunque el buzón ya te lo llené Que la rumba siga Hasta que consiga Curarme esta herida Traiga más tequila Traiga más tequila Y que la rumba siga Malagradecida 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 Traiga más tequila Traiga más tequila Por favor Ando con el tsunami Yeah Pa' toda la mami Yeah Mario B Mario B Mario B Ella dice que está pa' mi Girl Yeah Como Como Dice Brr Y viva México Parade Primo Estoy feliz Estoy emocionado Estoy contento Por esta bella noche Y a continuación Les quiero Les quiero presentar Un invitadaso El primer invitado De la noche Que placer tenerte aquí Mi hermano Acabamos de sacar Una canción juntos Y este perro Tiene la buena suerte Déjenme les digo Así que Sin más El mismísimo Badi Ratatatatatatatatatatatatatata Baby ¿Cómo estás? Qué hermoso estar aquí contigo Compartiendo con toda esta gente Toda la gente Que nos está viendo Y espero que disfruten Mucho de buena suerte Esta canción que hicimos Con todo el amor To' la buena vibra Está durísimo Amén cabrón Estamos ready Papi 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 Papi, suéltame la Naya Dice Te quiero cantar al oído Juntitos y luego quitarte el vestido Solitos, tú no sabes Nuestro futuro lo estoy viendo Por la noche me tienes amándote Y yo me estoy muriendo por verte Cuando estás cerca me das buena suerte Vamos a tomar un trago que sea fuerte Porque cuando no estás a mi lado Yo me muero por verte Cuando estás cerca me das buena suerte Vamos a tomar un trago que sea fuerte Porque cuando no estás a mi lado Yo me muero por verte Te voy a quitar la cara soltera De todas las, baby, tú eres la más buena Voy a 120 en este Porsche De serenata traigo un coro gospel Rompe el suelo Que si nace la fila entre primero Dale, rompe el suelo Estás tan linda, ven acércate a mí Pa' agarrarte el pelo Rompe el suelo Que si nace la fila entre primero Dale, rompe el suelo Estás tan linda, ven acércate a mí Me estoy muriendo por verte Cuando estás cerca me das buena suerte Vamos a tomar un trago que sea fuerte Porque cuando no estás a mi lado Yo me muero por verte Cuando estás cerca me das buena suerte Vamos a tomar un trago que sea fuerte Porque cuando no estás a mi lado Yo me muero por verte Baila, 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 baila Baila que yo quiero tener Baila, 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 baila Hablemos claro, pero sin cuidado Mezclemos tragos mientras bailamos Tú no sabes las cosas que haríamos Siento que me hiciste brujería Tú no sabes el futuro nuestro Lo estoy viendo Por la noche me tienes llamándote Y yo estoy muriendo por verte Cuando estás cerca me das buena suerte Vamos a tomar un trago que sea fuerte Porque cuando no estás a mi lado Yo me muero por verte Porque cuando estás cerca me das buena suerte Vamos a tomar un trago que sea fuerte Porque cuando no estás a mi lado Yo me muero por verte Baila, 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 baila Baila que yo quiero tenerte Baila, baila, baila Estoy muriendo por verte Cuando estás cerca me das buena suerte Cuando a tomar un trago que sea fuerte Cuando a tomar un trago que sea fuerte Porque cuando me estás a mi lado Yo me muero por verte Dímelo, lleva Dímelo, lleva Eso me ve Baila, baila, baila Brr, brr We came from the moon Oh, eso me ve Yeah Yeah Au! ¡Nos fuimos! ¡Venga! ¡Muy duro, Clary! Muchas gracias por venir A tirar la buena suerte, papi Aquí al escenario Te sigo dejando aquí para que la rompas, DJ Venga toda la gente en casita Un beso Y que tengamos una suerte ¡Vámonos! ¡Au! ¡Nos fuimos! ¡Oh, shit! ¡Let's go! Y ahora sí Ahora sí Se vienen mis niñas Pásenle, por favor ¡Qué cosa más grande, caballero! Estamos ready Están ready en casita Estamos ready en el foro Estamos todos listos para gozar Papi No lo pienses más Y suéltamela, por favor Dice Me tienes bailando así Me tienes bailando, mami Por ese movimiento en Miami Loco como un tsunami Puro movimiento en Miami Me tienes loco así Loco como un tsunami Puro movimiento en Miami Me tienes loco, mami Mami, así, así Ella bebe, fuma y se arrebata Después de las dos Ella no es santa Te gusta andar de par No sé con qué la llame el dare Siempre lista pa'l perreo Desde el VIP la veo Solita, la más bonita Sabe que la deseo Me gusta como luces Cuando te pega el sol Brillas como Shakira En el Super Bowl Bebe, bebe Fuma, fuma Lista pa'l perreo Linda, linda, linda Bella, bella, bellaqueo Me tienes bailando así ¿Cómo dice? Me tienes bailando, mami Es el movimiento en Miami Loco como un tsunami Loco como un movimiento en Miami Me tienes bailando así Loco como un tsunami Mucho movimiento en Miami Me tienes loco, mami I see, I see I see you and I Together I can dance Dice Don't you slip around With someone else You definitely got it Mami, I really love the way You flip your head When you're ready roll Mirror, me loco, baby Where you touch the floor Me tienes bailando así Me tienes bailando, mami Por ese movimiento en Miami Loco como un tsunami Puro movimiento en Miami Me tienes loco, mami Loco como un tsunami Mucho movimiento en Miami Me tienes loco, mami Mami, I see, I see Vete, yo te lo fui Quedamos bien chill Como en la playa Con mi flow So rich, brrr Se puede la disco pa' mi cama Estamos VIP, MDM, MVP So baby, súbelo, bájalo Que ritmo se voló En la disco L-A-L-F Llega el party con el Mario B Con el cima on Vamos a darle worldwide Begay, yo tuve un reto Porque este cajón Tiene que bailar Me tire pa' Miami Pa' poder tenerla Te quiero hacer todo De la la seta Que le echas de atraso Que me tienes bailando, mami Hacemos un momento en Miami Loco como un tsunami Me tiene bailando así Me tienes loco así Loco como un tsunami Mucho movimiento en Miami Me tienes loco, mami Mami, I see, I see Loco como un tsunami Mato a la mami La mamita policía del flow, baby Mario B Yeah Austin, my own Oh, sí, man Mario B Mario B Mario B La maldita policía del flow, baby It's me, Dremel, 35 Perdimos el tiempo Estamos en el futuro Pero eso no lo vemos Y ustedes tampoco That's right That's right Se fue ¡Qué belleza de noche! Qué rico estar aquí De verdad Compartiendo tarima Compartiendo un momento Compartiendo el presente Y disfrutando de él Qué rico cantar Miami en vivo Esta canción Es la última canción que he sacado Entonces Me deja muy feliz El poder presentarla Y poder cantárselas esta noche Y ahora Yo les quiero hacer una pregunta Antes de despedirme Antes de irme Antes de partir ¿Cómo se la pasaron esta noche? Fox Sin duda me hace falta público Pero qué rico está este show ¿Cómo estás mi Alan? ¿Bien? ¿Estás ready? ¿Estamos listos? A pura seña Hablamos aquí Muy duro ¿Estamos ready? ¡Vámonos! Si la conocen ¡Cántenla! Es que con tu piel Me envuelves Me envuelves Como serpiente Dice Veneno que no me mata Veneno que me hace fuerte Es que con Ay, nena Bésame, bésame, bésame Bésame Yo me erizo si me tocas Envenéname la boca Ay, dale Bésame, bésame, bésame Bésame Brr, brr ¿Sabes que te tengo yo? ¡Se la sabe! ¡Vámonos! Muérdame una y otra vez Una y otra vez Te quiero probar también Yeah Dale, quítame el estrés Sé lo que quieres ser Sé una Barbie que Por tu mano tienes navegando Tu nombre se lo puse a mi barco Eso es bueno Te estaba esperando Tú conoces dónde y sabes cuándo You know it, babe Dime qué quieres conmigo Cómo yo quiero contigo Yo no sé por qué me gustas tanto Brr No sé por qué me gustas tantas Tinterno Todas se regalan muy heavy Todas las patinetas son penny El robo en los ojos te queda bien Y la luz amiga que te gasta más de cien Yeah Damn I kissed a girl I like So cool Qué bien te ves Versace ¿Cómo dice? I kissed a girl I like I like Cuéntame una y otra vez Una y otra vez Te quiero probar también Yeah Dale, quítame el estrés Sé lo que quieres ser Sé una Barbie que Es que con tu piel me envuelves Me envuelves como serpiente Veneno que no me mata Veneno que me hace fuerte Ay, nena, bésame, 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 bésame Que yo me erizo si me tocas Envenename la boca Ay, dale, bésame, 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 bésame Sabes que te tengo loca Loca, loca Mario B Ella dice que está pa' mí Sus amigas hablan mal de mí Dale ahí Ella dice que está pa' mí Mario B Dile más G, ma L-A-L-O, ma Muchos trip, M-B Muérdeme una y otra vez Una y otra vez Te quiero probar también Yeah Dale, quítame el estrés Sé lo que quieres ser Sé una Barbie que Puse live, kiddos, man Puse live, kiddos, dué Disculpen la demora, no vivo, pero aquí en el tiempo Otro universo, man, dos mil treinta y pico Tropical Minds Mario Me está mojando con todo el party Toda la Barbie, girls That's right, mami Vomitando flow No, no 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 ¡Gracias!